Hola amigos, con ustedes nuevamente el profe Chau aquí, para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, ahora vamos a ir desarrollando algunos ejercicios sobre leyes de exponentes que algunas personas no entienden, para ir poco a poco mejorando más y de repente enseñándole alguna técnica más rápida como una alternativa más para su aprendizaje. Así que, observa. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a agrandar el ejercicio para que se vea mejor y ustedes puedan entender mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejercicio dice reducir, ¿no? Reducir. Aquí hay algo muy importante, ¿no? Hay que trabajar siempre mirando el símbolo negativo que es muy importante en la ley de signos porque eso nos va a ayudar a poder identificar cuando tenemos un exponente negativo, ¿no? Para que me entiendan, por ejemplo, si yo tengo 2 a la menos 1, este ejercicio, ustedes saben que todo el número está sobre 1, el exponente tiene que volverse positivo, entonces hay que invertirlo, sería un medio. Ahora, si tengo 3 a la menos 2, también como es negativo sin vierte, sería 1 sobre 3 al cuadrado, sería un noveno. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero vamos a trabajar que el negativo se vuelva positivo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, M igual a 125 elevado a la potencia 9. Ojo, pero acá hay un negativo. Ajá. Entonces, este 9, que está elevado a un exponente negativo, lo vamos a invertir, sería un noveno. ¿Se dan cuenta o no? Ahora, este 4 está elevado también a un exponente negativo, sería un cuarto, ¿sí? Aquí tenemos al 2, que también está elevado a un exponente negativo, sería un medio. Y no hay que olvidarse que todo número elevado a la potencia 0 es 1. ¿Se dan cuenta? Miren, ah, les estoy explicando que cuando tienen negativo, inviertan la cantidad de la base, ¿no? En este caso, así como estamos viendo aquí, 2 a la menos 1 sería un medio. Ahora, tenemos lo siguiente, ¿no? 125 a la 1 noveno elevado a la 1 cuarto, y esto elevado a la 1 medio. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la potencia 1 es el mismo número. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa cuando uno ya tiene un exponente fraccionario? 5, por ejemplo, a la 1 medio, ¿no? Hay que entender que cuando hay una fracción como exponente, tenemos que ver el denominador. En este caso, el denominador es 2. Como el denominador es 2, ponemos raíz cuadrada de 5 elevado a la potencia 1. ¿Qué pasaría? Sería 5 a la 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. Aquí nomás tendríamos que tener en cuenta, amigos, tendríamos que tener en cuenta lo siguiente, que sería aquí, por ejemplo, el denominador es 4. Sería raíz cuarta de 5 elevado a la potencia 3. Entonces, observa, mira, sería 125 a la 1 noveno, y este exponente, que es 1 medio, sería la raíz cuadrada de 1 cuarto, porque 1 medio significa raíz cuadrada. Tendríamos 125 a la 1 noveno elevado. Raíz cuadrada de 1, 1, y raíz cuadrada de 4, 2. Ojo, mira, ve, aquí tenemos nuevamente el exponente 1 medio. Cuando el exponente es 1 medio, es raíz cuadrada. Entonces, sería 125 a la raíz cuadrada de 1, ¿no? Ven, si se dan cuenta, ¿no? Sencillito, ¿sí o no? Igual a qué? A 125, raíz cuadrada de 1, 1, raíz cuadrada de 9, 3. Muy bien. Como el exponente es 1 tercio, sería raíz cúbica de 125, ¿no? De 125. Sería entonces el valor de m igual, raíz cúbica de 125, la respuesta sería 5. Así de sencillo. Entonces, acuérdense que cuando tienen un exponente negativo, ¿sí? Cuando tienen un exponente negativo, hay que invertir y se van a dar cuenta que van a obtener fracciones. ¿Sí? Muy bien. Ojalá les haya gustado este video. Estamos explicando detalladamente para que ustedes puedan comprender más sobre el aprendizaje de las leyes de los exponentes. A ver, acá tenemos otro ejercicio en el cual les voy a enseñar lo siguiente. Cuando yo tengo raíz, ¿no? Por ejemplo, emésima de una base a a la potencia x por la raíz enésima de la misma base a a un exponente y. Podría ser raíz epésima de la base a a un exponente z. ¿Qué es lo que se hace primero? Cuando tengo la misma base, entonces lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Multiplicamos primero los radicales que sería m por n por p de la base a. Luego, ¿qué hago aquí? A partir de la primera potencia hacia ese radical, multiplicas. El resultado se suma, se vuelve a multiplicar y luego se vuelve a sumar. En simples palabras, es como una regla de formación. Primero se multiplica, el resultado se suma, se vuelve a multiplicar y el resultado se vuelve a sumar. Ahora, en este caso sería x por n más y, ¿todo por quién? Por p y al resultado le sumaríamos z. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo vamos a hacer acá? No hay que olvidarnos que aquí está escondido el 2 porque es raíz cuadrada. ¿Cierto? Raíz cuadrada. Y los exponentes de 2, en este caso es 1, ¿no? 2 a la 1. ¿Ve? ¿Y por qué no se ve? Porque ya se sobreentiende. Ahora viene la parte más fácil. Primero multiplicamos los radicales. Ojo, mira, ve. Primero hay que multiplicar los radicales. Sería p igual. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. ¿Ve? De la base 2. A partir de ahí, ojo, mira, ve. A partir de ahí, ¿qué se hace? ¿Eh? De la primera potencia hacia el primer radical se multiplica, el resultado se suma, luego se multiplica, el resultado se suma, luego se multiplica, el resultado nuevamente se suma, y luego se multiplica, como terminando al final con la suma. Entonces, 1 por 2, 2, más 1, 3. 3 por 2, 6, más 1, 7. 7 por 2, 14, más 1, 15, por 2, 30, más 1, es 31, y todo esto elevado a la potencia 32. A la vez me doy cuenta que el radical con la potencia son idénticas, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplificar. No te olvides, por propiedad, si yo tengo raíz enésima de una base A elevado a una potencia enésima, que se hace radical y potencia simplifico y me quedaría la base A en este caso, ¿no? Entonces, igual estoy haciendo acá, y me estaría quedando como resultado final 2 a la potencia 31. Así de sencillito, amigo y amiga. Ojalá te haya gustado este pequeño tutorial que lo hacemos de todo corazón para usted. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.